Que verdad que te leí una publicidad, que verdad que es señor, luz y progreso mi hermano, de verdad que si, que tu le daba nunca muera, oye dice darte un like, darte un like, quien esta por ahi, donde estan los likes, dice los de usted se aproxima y vas a ser gigante, ya somos gigantes, ya tenemos la vida, que mas grande que la vida, la vida con sus misterios, sus dilemas, darte un like, darte un like, voy a ver si en estos días me, voy a hablar con Baraché, para hacerle, vamos a hacerle un programa de Ordon, de verdad que si le voy a hablar unos cariñitos, vamos a hacer una transmisión, estén pendientes, vamos a hacer una transmisión, con mi arbure, como le digo, le vamos a hablar, Ordon, por la ribita, un cariñito, vamos, no vamos a irnos dentro de las profecías de Ordon, porque no sabemos si iré o sobo, me entiendes, y entonces después, vamos a, a invitar a mi hermano, el Orba, de la botánica viejo Lázaro, o cualquier Orba, yo sabe, también yo tengo a Lázaro, mi, mi, mi hermano, Pagarino, de mis primeros guerreros, y, que ya está aquí en los Estados Unidos, y, y también es Orba, y también nos puede hablar de Caracol, me entiendes, y vamos a ver lo que es el Dilorgun, y lo que es, eh, eifá, me entiendes, porque hoy se ha perdido la esencia de lo que es el Dilorgun, ¿no?, y el Dilorgun en sí tiene su, su mitología, y, 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 y su dulzura, ¿no?, y su encanto, y sus tratados, entonces vamos a darle el crédito que, que merece, ¿no?, entonces vamos a, bueno, se pueden contactar con Tradiciones Afrocubanas aquí, me entiendes, pueden mandarlo al Imeo, igual, eh, Tradiciones Afrocubanas, a gmail, arroba, gmail.com, ahí pueden mandar su correo, ¿me entiendes?, y lo podemos hacer, lo podemos hacer hasta via Skype, ¿me entiendes?, y hacemos algo lindo, ¿me entiendes?, algo normal, tú sabes, sin relevar secreto, por aquí tú sabes que con nosotros era puesta cerrar, no sé, aquí nosotros no estamos para divulgar secretos, pero nada, y nos damos unos cariñitos y compartimos con la gente, si tú eres una persona de que estás dispuesto a hacerlo, ¿me entiendes?, lo hacemos via Skype, mi hermano, hacemos algo bonito, y hablamos un poco de IFA, un poco del espiritismo, y la interpretación, ¿no?, de las historias, pero en un contexto, ¿no? Dice, ya, gracias por la invitación a Chemi Aburi, en Misiones de Guadalajara, México, oye, Chemi Ború, gracias, por eso le digo, inviten a su gente, compartan el video, déjenle saber, los veo, si todo se volvió a conectar hoy, hoy fue, disculpen, nos íbamos a ir, y le iba a leer unas cositas que tenía buenas aquí, de Ariane de Souza, bien buenas, pero, las cosas suceden así, ¿me entiendes?, y era bueno esclarecer esto, porque necesitamos, necesitamos de verdad de unificar, y unificarnos espiritualmente, yo creo que sería el principio, ¿no?, como seres humanos, donde podamos pasar una puesta y dejar nuestras diferencias, diferencias, ¿no?, y regirnos, eh, por los mandamientos de tu madre, ¿no?, dependiendo en tu estado de conciencia, quiere decir, tú como Santero, ejercer y representar lo que eres, eh, como espiritista, como palero, como balado, y entonces después vamos a abrir los canales, para entonces poder recibir el poder económico, porque ese es quien nos va a llevar a otro estado de conciencia, ¿no?, ese es el que nos va a coger y nos va a plaa, y decir, wow, esto es lo que yo estaba esperando, ¿me entiendes?, y lo creo quien tradiciona afrocubana, ¿me entiendes?, gracias a todas esas personas, gracias, gracias, y hace falta que empiecen a imitar las buenas acciones, sal a la calle, un día que te sobre tres presos, coge tres maldonas, eso de 99 kilos, mi hermano, pasa por una esquina y vas a ver un hombre, déjaselo en la mano, ¿me entiendes?, y si te quieres poner más fula, como decimos los cubanos, mi hermano, los cubanos, más fula, hazte un video y pégalo aquí en tradición afrocubana, este es tu muro, tú aquí puedes publicar lo que te guste, lo que no te guste, esto es público, aquí nosotros no nos escondemos en un video de tradiciones afrocubanas, motivado, yo voy a darle de comer a tres honles, tres paquetitos, un hamburguito y una papita, tres cariñitos, mira, estoy aquí, vaya, mira, mi hermano, indición y larga vida, y vamos a postearlo aquí, vamos a motivarnos, ¿me entiendes?, ¿qué te cuesta a ti tres pesos y le dices de comer a tres gentes?, a tres gentes, mi hermano, tú crees con los dos madres, no va a compensar eso, tú crees que tu orí no te lo va a aceptar, que tú mismo no te vas a sentir bien, grábalo, eso que lo que la mano derecha, que la izquierda no se entere, mira, por eso Salomón tenía los techos enchapados en maderas preciosas y en oro y en plata y la gente afuera muriéndose de hambre, porque así lo dicta la historia, no lo estoy diciendo yo, lo dice la historia, ¿por qué?, porque la mano derecha no sabía que la izquierda no, que la jo sepa lo que están haciendo, ¿me entiendes?, nos grabamos, mi gente, para tradición afrocubana, yo fulano, ¿verdad?, homo taloricha, dándole de comer hoy a tres personas, papá, ché, burú, mi hermano, a una persona, oye mi gente, y postéalo aquí, postéalo, vamos a hacer ese desafío, para que podamos impactar socialmente, si no, no vamos a nunca marcar la diferencia, y van a seguir personas cayendo en manos de falsos profetas, en personas que están lucrando e entregando deidades de las cuales nunca fueron iniciados, haciéndole rituales a las personas, bueno, haciéndole rituales, no, haciéndole no sé qué a personas, ¿me entiendes?, y que es robarle su dinero, ¿me entiendes?, porque el cirujano es el cirujano, no sé si me explico, ¿me entiendes?, en un salón de operación, el cirujano no es el único que corta, está el anestesista, el otro, pero está el cirujano, ¿me entiendes?, el cirujano antes de cortarte, se reúna con otro cirujano, y entonces analizan la operación que te van a hacer, cómo es, por dónde es, por dónde se corta, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, analizar las matrices de las personas, las problemáticas de las personas, y entonces un concilio, analizarlo, y buscar la mejor resolución de esa persona, creo yo, no sé, puedo estar equivocado, pues nada, bendiciones y larga vida, como le digo, lamento de verdad tener que hablar de dinero, pero es la realidad, es la realidad, y es lo que detiene, muchas cosas que queremos hacer, que queremos hacer, es el dinero quien lo está deteniendo, pero ahora mismo no estamos ready, para empezar a aceptar dinero, tenemos que esperar todavía, hay cositas que tenemos que hacer, antes de empezar a aceptar el dinero, gracias, gracias de verdad, por ese gesto, de ustedes, de querer aportar a esta causa, donde ustedes puedan notar la transparencia, por qué no sé, yo simplemente, como le digo, este medio lo uso para una cura personal, una satisfacción personal, yo no lo hago con ningún fin de lucro, simplemente unificarnos, que creo que sea necesario, y para el crecimiento mutuo, ¿me entienden?, es un crecimiento mutuo, pero nada, en su momento, en su momento vamos a estar de verdad, porque lo vamos a necesitar, vamos a necesitarlo, porque sin el dinero no podemos hacer nada, vaya, no vamos a engañarnos, para poder ayudar, necesitamos el dinero, porque el mundo se mueve con el dinero, pero queremos hacerlo de una manera transparente, de una manera bien transparente, para que no hayan malas interpretaciones, ya que el dinero de por sí, siempre trae su arayé, dice, Dayan, tengo mucho Dayan, y aunque haya seres oscuros aquí, profanando tu palabra, nosotros, creemos en la religión yoruba, y queremos porque eres un ser extraordinario, bendiciones y luz y colorado, gracias mi hermano, gracias por eso, ahora Sara González, Sara González, buenas noches, buenas noches, Dayan Puchita, bendiciones, bendiciones y larga vida, dice, yo no estoy aquí para criticar, ni faltar el respeto a nadie, solo quiero que sepan, que solo Dios merece adoración, buenas noches a todos, Cristo los ama, a Chey Boru, claro, ahora pregúntate tú, quién es Cristo, pregúntate tú, por qué Cristo le pusieron Cristo, vete al grosario, de la Biblia, y lee, por qué a Cristo le pusieron Cristo, si Cristo nació, o a Cristo lo crearon, pregúntatelo mi hermano, y estudia, el cristianismo tiene 65 tomos, mira a ver cuánto tú has leído, y mira cuánta doctrina encierra, y mira cuántos actos crueles, han desarrollado, en el transcurso de su historia, mira a ver qué Dios tú adoras, nosotros también adoramos a Dios mi hermano, no te preocupes por eso, esto es un espacio para todos, aquí nada, aquí crecemos con todos los mensajes mi hermano, porque nosotros predicamos con el corazón, nosotros no cuestionamos a Dioses de nadie, qué latino no va a creer en Cristo, tiene que creer en Cristo, si es que nadie te está diciendo, que para llegar a Dios, tiene que ser por Cristo, si no crees en Cristo mi hermano, tienes que creer en Cristo, por favor, que tú tienes que creer en Cristo, para llegar a Dios, a traerle a Dios para el Padre, que es el mismo, la misma mitología, te está diciendo, que usted no necesita desde cero, tú no necesitas desde cero, mi hermano, para hablar con un creador, porque tu subconsciente, solo te da todas las respuestas, lo que tiene que ver, que te estás preguntando, el dilema no está en la respuesta, sino en lo que tú te preguntas mi hermano, yo sé, Sarita, Achei Boru, ¿me entiendes? Achei, porque donde estuvo Cristo, todos esos años, estudiando, el Cristo, simplemente fue un filósofo, fue una persona, que estudió, de verdad, que tenía un coeficiente intelectual, verdad, súper elevado, en aquel momento, verdad, y lo llevan a estudiar a los templos, donde estudiaban, donde estaba la sabiduría encerrada, de los grandes profetas, ¿no? Es simple, que eran las escuelas de sabiduría, que estudiaban la trimología de Hermes, filosofía de Salomón, de Fredinichi, ¿me entiendes? Ahí sale todo eso, de Sócrates, Pitágora, de ahí sale toda esa filosofía, ¿me entiendes? Como digo yo, inteligente fue el hombre, que creó Dios, es simple, dice, no nos salgamos de la bendición, de su ser oscuro, no, mi hermano, es compartiendo, es compartiendo, la misma historia, no, no, dice, pregunta, que he hecho, por los necesitados, pregúntale, que he hecho, por los necesitados, nada, nosotros somos los que tenemos que hacer, mi hermano, y darle el ejemplo, ¿me entiendes? y sentirnos orgullosos, del Dios, que adoramos, ¿me entiendes? y no engañarnos, mi hermano, no engañarte, aquí no es milagro, aquí no es milagro, esto de la realidad, por eso yo digo que, que esta es la religión de los guerreros, todos ahora mismo aquí que estamos conectados, somos unos guerreros, aunque tú no lo sepas, ahora mismo tú eres un guerrero, porque tú luchas por tu vida, por ser un mejor ser, por buscar paz, tolerancia, armonía, compasión contigo mismo, de poder entender, la vida de los demás, y de tenerte, a la tuya, ¿dónde está el libro de María Magdalena? porque la Biblia no deja nada, che, no, la Biblia fueron, de la Biblia se adquiere de 130 papiros, creo que fue, que crean la Biblia esta nueva, ahora que crearon, ¿me entiendes? el libro de ficción, que encierra sus pasajes, de sabiduría, pero es un libro más de ficción, ¿no? el más vendido en la historia, entonces, sí, encierra sus pasajes, claro, ¿me entiendes? porque está creado para eso, lo unificaron de 130 papiros, de diferentes, ¿me entiendes? tiempos, pero bueno, ¿para qué entrar en ese dilema? eso, tú sabes, yo te digo, ¿me entiendes? nosotros hemos sido un culto, el cual hemos sufrido, así lo dicta la historia, así lo dicta la mitología, y siempre nos han oprimido, y nos han visto mal, y nos han matado, y nos han quemado vivos, a cuántas mujeres nos quemaban vivos, porque decían que eran brujas, y lo que eran medios, eso la historia lo relata, y quién lo hizo, lo hicieron los cristianos, y lo hicieron los católicos, entonces, nada más hablan del holocausto, ustedes han tenido peores hazañas, que la del holocausto, y en el nombre, de la libertad, y en el nombre, de la democracia, cuántas vidas, no se van diariamente, en guerra, y a quién le importa, entonces, ¿qué Dios tú estás profanando? ¿de qué Dios tú estás creyendo? ¿cómo tú me hablas a mí de Dios? si posiblemente, usted no sepa, ni el origen de lo que es Dios, vaya, con el mayor respeto, que usted merece.